Hace aproximadamente cuatro meses tomaron posición en San Gil las nuevas Juntas de Acción Municipal. Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha, son varios los directivos comunales que no han recibido la debida resolución de su elección por parte del gobierno departamental. Así lo dio a conocer el presidente de Asojuntas del municipio ante el secretario del Interior de Santander. El día viernes, en horas de la tarde, el señor Fernando Rincón me hace llegar por medio de mi hijo 38 resoluciones correspondientes al sector urbano y rural. En el día de hoy, 28 de noviembre, me encuentro acá con el secretario del Interior, el doctor Ricardo Sórzano, y le pido encarecidamente que me colabore y él me da la palabra de que el día lunes, cuando se dirija hacia Bucaramanga, tomará medidas en este asunto para colaborarnos con estas resoluciones. Este documento es de vital importancia para las diferentes delegaciones comunales, debido a que esta resolución da el respaldo total al nombramiento de los presidentes y sus delegados. Igualmente es principal requisito para que los directivos puedan presentar proyectos ante las administraciones municipales en beneficio de la comunidad, además de otros procesos legales. Precisamente estaba hablando hace un momento con el presidente de las juntas de acá del municipio, y ya más de la mitad han sido entregadas. Hoy y a partir de mañana van a hacer llegarse acá al municipio el resto de resoluciones, las cuales son más que necesarias, y la idea es cumplirles a todos los comunales en el municipio. Se han entregado aproximadamente 50 resoluciones, tengo entendido que faltan un total de 30, las cuales, como digo, en el transcurso de la semana se harán llegar. El secretario del Interior Departamental dice que la gobernación ha cumplido con la entrega de las resoluciones, pero debido a los trámites normales que se deben realizar, se ha visto el retraso en algunos municipios. Igualmente manifiesta que todo está dentro de los tiempos estipulados por la ley. Sin embargo, el malestar de los presidentes de las juntas comunales ha sido evidente, ya que sin esta resolución no han podido adelantar proyectos para sus comunidades ante la administración municipal.